Para evitar gastos excesivos en las campañas de los consejeros estatales, municipales y congresistas nacionales en el Partido de la Revolución Democrática, el monto que podrán utilizar los candidatos será de tan solo 50 centavos. Eso sí, el Instituto Nacional Electoral, el INE, estará vigilante de las donaciones que puedan realizar simpatizantes del partido para financiar las campañas, porque podrían incurrir en alguna irregularidad y por subsecuencia hacerse acreedores a sanciones. A partir de ayer, las 11 planillas en el caso del Consejo Nacional comenzaron a realizar sus campañas, pero estas son reguladas por el INE y no podrán exceder el tope de campaña de hasta 50 centavos. En cuanto a los funcionarios de casilla, Roberto Romero del Valle explicó que el INE los insaculará, por lo tanto, este organismo como el propio partido se encuentra pasando una prueba de fuego. Dejó en claro que los candidatos pueden realizar todo tipo de publicidades, pero que no implique un gasto mayor de 50 centavos. Luego de que se defina el número de consejeros, continuarán las elecciones internas, pero en este caso con la designación del nuevo presidente del Comité Directivo Estatal que sustituirá a Candelario Pérez Alvarado. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.